Hola, buenos días. Bienvenidos al proyecto EPG Patsala de Español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy ex profesor visitante de Jamia Miri Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 11 del paper Introducción al Cine Español sobre el gran realizador Carlos Aura. En este módulo vamos a adentrarnos en la obra de Carlos Aura, uno de los directores de cine más prolíficos, eclécticos e internacionales del cine español. Antes de referirnos a su biografía y a su obra concreta, definamos junto a Martín de Lugo las bases de la propuesta estética del cineasta. En su estudio sobre la obra de Carlos Aura, Martín de Lugo ofrece un ejemplo emblemático de la visión cinematográfica del director aragonés en una escena que abre la película El Dorado de 1988. El mito del Dorado, una región de leyenda en el antiguo virreinato de Nueva Granada, cautivó la imaginación española por siglos, debido a la creencia de que el oro abundaba sobremanera en aquellas latitudes. La leyenda tiene su origen en el siglo XVI, en el actual Ecuador, cuando los conquistadores españoles oyeron hablar de una ceremonia en la que se cubría de oro a un rey a orillas de un lago sagrado. Esta ceremonia aparece al comienzo de la película de Saura. Sin embargo, en el filme, estas imágenes no son reales, sino que son parte de la imaginación de una niña, Elvira, hija del sangriento conquistador López de Aguirre. La búsqueda de El Dorado aparece como una excusa para mostrar la cruel represión de la heterogeneidad del Nuevo Mundo por parte de los conquistadores españoles que imponen un orden basado en un sistema sociopolítico que arrastran desde España y que ya tenía asignados significados fijos a experiencias tanto colectivas como individuales. Los conquistadores no poseen poderes de observación. Todas las realidades nuevas a las que se enfrentan están filtradas inexorablemente por las estructuras ideológicas del imperio en su alianza con el proselitismo de la religión católica. Los españoles en el Nuevo Mundo simplemente no ven. Los conquistadores no poseen poderes de observación. Todas las realidades nuevas a las que se enfrentan están inexorablemente filtradas por las estructuras ideológicas del imperio en su alianza con la religión católica. Los españoles en el Nuevo Mundo simplemente no ven. Es en este sentido que el personaje de Elvira aparece como un personaje marginal. Su condición de mestiza en un entorno en el que se imponía la limpieza de sangre la dota de una perspectiva crítica a través de la cual puede observar un mundo en el que no encaja y cuestionar las ideologías férreas de los conquistadores españoles. A pesar de ser un personaje secundario, la situación de la niña es un ejemplo emblemático de uno de los temas constantes de la obra de Carlos Aura. El análisis de la relación emocional y espiritual de los españoles con la España mitificada del franquismo. Muchos de los personajes de sus películas cuestionan su propio entorno, compuesto por modelos sociales institucionalizados y normativos. Este método permite a Saura analizar el modo en el que los discursos sobre los mitos del ser español promovidos por la cultura franquista se han asentado en la psique española. Carlos Aura nació en la ciudad aragonesa de Huesca en 1932. Su madre era pianista y su padre trabajaba en el Ministerio del Interior del Gobierno Republicano. Y siguiendo los avatares de la administración republicana, la familia vivió en Madrid, Valencia y Barcelona. Saura contaba con cinco años cuando estalló la Guerra Civil, hecho que marcó su infancia. Tras la contienda, Saura fue enviado a la casa de su abuela y tías maternas en Huesca. El director recuerda cómo el carácter conservador y religioso de estos parientes contrastaba profundamente con los valores liberales y de tolerancia de sus padres. Separado de sus hermanos, el aragonés se sintió ajeno a su nueva familia. Aspecto que exploraría más tarde en La prima angélica, película de 1973. En 1973, separado de sus hermanos, el aragonés se sintió ajeno a su familia. Aspecto que exploraría más tarde en La prima angélica de 1973, filme en el que el protagonista rememora su infancia en los mismos términos de distanciamiento de la familia en el hogar de sus abuelos. En Madrid, la familia vuelve a reunirse y es allí donde Carlos y su hermano Antonio comienzan el bachillerato en una institución religiosa. Carlos, sin embargo, terminó los estudios secundarios en una escuela laica en la que mostró habilidad para las matemáticas. Ingresó entonces en la Universidad de Madrid para estudiar ingeniería, pero pronto decidió seguir su vocación cinematográfica y empezó sus estudios en el Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas. Su interés en la fotografía, en la cual trabajó profesionalmente con gran éxito, fue probablemente un incentivo para estudiar cine. El instituto había sido fundado en 1947 como respuesta a la necesidad de una institución para la formación de profesionales del cine, pero pronto, especialmente bajo la influencia de Juan Antonio Bardem y Luis García Berlanga, se convirtió en el caldo de cultivo de la disidencia en contra de las políticas gubernamentales del control del franquismo. Saura recuerda que Einstein y el cine épico eran parte de las limitadas referencias que la Escuela de Cine ofrecía a sus estudiantes. La Semana de Cine Neorrealista, organizada por el Instituto de Cultura Italiano, fue sin embargo una experiencia que abrió los ojos de muchos cineastas en potencia. Allí se les ofreció la oportunidad de disfrutar de Roma, ciudad abierta, de Roberto Rossellini, del año 1945, Ladrón de Bicicletas, del 48 y Milagro en Milán, del 51, de Vittorio de Sica, o Crónica de un amor, de 1950, de Antonioni. Este evento contribuiría al nacimiento de un cine español que tuvo en cuenta el subdesarrollo del país, un cine entendido en términos más realistas, un cine que nada tuvo que ver con las películas de la celebración épica del pasado español que el régimen franquista intentaba promover. Gran parte del cine de la posguerra había sido un cine escapista en la forma de comedias folclóricas, películas románticas y cine heroico que pretendía resucitar viejas leyendas españolas insistiendo en los valores impertérritos del alma española para mayor gloria del régimen. La película Raza, de 1941, es quizá el mejor ejemplo de aquella concepción del cine. Dirigida por José Luis Saenz de Heredia, estaba basada en una historia escrita bajo el seudónimo por el mismísimo Franco. Es una película maniquea que trata de reescribir la historia reciente del país desde la pérdida de las últimas colonias en 1989. Dirigida por José Luis Saenz de Heredia, estaba basada en una historia escrita bajo el seudónimo por el mismísimo Franco. Es una película maniquea que trata de reescribir la historia reciente del país desde la pérdida de las últimas colonias en 1889 hasta la guerra civil, refiriéndose a las glorias pasadas del imperio. El cine de posguerra era un cine que buscaba en el pasado sus fuentes de inspiración. Tras una década de desculturalización, los años 50 significaron un periodo de relativa actividad artística e intelectual. España entró a formar parte de las Naciones Unidas en 1955. Para entonces, muchos de los estudiantes del Instituto de Cine ya participaban en movimientos de resistencia contra el régimen. Algunos formaban parte del Partido Comunista, entonces ilegal. Otros habían contribuido a la revista de cine Objetivo, una publicación de marcado carácter liberal. Aunque la vida de la revista no superó el año 1955, algunas de las ideas promovidas en ella, como la necesidad perentoria de un cine social realista en España, sobrevivieron tras su defunción. En 1955, los editores de la revista, en colaboración con Basilio Martín Patino, del Cine Club de la Universidad de Salamanca, organizaron un coloquio sobre el estado de la cultura cinematográfica en España, bajo el título Conversaciones sobre el cine español. El contenido de aquellas conversaciones reverberó en el cine que habría de hacerse en España en los años siguientes. Juan Antonio Bardem criticó duramente la falta de análisis político y social, al igual que la ausencia de logros estéticos en el cine del régimen. Desafortunadamente, el coloquio ayudó al gobierno a identificar a los disidentes del régimen y suspendió la publicación de Objetivo. Cineastas como Berlanga y Bardem quedaron marginados de la industria cinematográfica. Saura era un estudiante cuando acudió a las conversaciones de Salamanca. El director recuerda cómo le impactaron las ideas que escuchó allí, como la concepción de un cine político y realista. Su cortometraje de fin de carrera, La tarde de domingo, de 1957, muestra influencias de Humberto D., de 1952, de Vittorio de Sica. Su primer proyecto, tras completar sus estudios, fue un documental en cargo de la provincia de Cuenca para promover el turismo y la industria en la región. Con el título de Cuenca, el documental que Saura rodó es más bien un intento de desmitificar la retórica franquista sobre el país. Para ello, el cineasta mostró un paisaje anclado en el pasado con una agricultura primitiva, con edificios en ruinas y con rituales religiosos tradicionales que nada decían a favor del progreso en la región. Tras el rodaje de Cuenca, Saura asistió a la Conferencia Internacional sobre Cine Hispánico en la ciudad francesa de Montpellier, invitado por José Francisco Aranda. Es quizá allí cuando percibió más profundamente el aislamiento cultural de España y fue allí donde por primera vez pudo ver las películas Las Hurdes, de 1932, Subida al cielo, de 1950, y Él, de 1952, de su paisano Luis Buñuel, que luego se convertiría en una referencia esencial de su obra. Los tres primeros largometrajes de Saura, Los golfos, de 1959, Llanto por un bandido, de 1963, y La caza, de 1965, muestran un claro intento por desmitificar la cultura del franquismo. Con complejas estructuras narrativas, estos filmes claramente contrastan con la industria cultural del régimen que se había apropiado de una serie de mitos y estereotipos populares para uso de las masas. Entre estos mitos se encontraban la idea de la España católica y docente, en contraste con la Europa hereje, la concepción de la familia como una institución redentora y el culto al individuo. Saura se propuso deconstruir estos modelos culturales que encarcelaban al espectador. Los golfos, de 1959, es considerada un hito del cine neorrealista, aunque el propio Saura pretende definirlo más bien como un viaje a la realidad española. Con la ayuda de Daniel, Los golfos, de 1959, es considerado un hito del cine neorrealista, aunque el propio Saura prefiere definirlo como un viaje a la realidad española. Con la ayuda de Daniel Sueiro, Los golfos, de 1959, es considerado un hito del cine neorrealista, aunque el propio Saura prefiere entenderlo más bien como un viaje hacia la realidad española. Saura se embarcó en la escritura del guión con la colaboración de Mario Camus. Tanto Saura como Camus se empeñaron en rodar una película fuera del modelo convencional de los estudios y salir a la calle. El filme sigue las andanzas de Julián, Ramón, Juan, El Chato, Paco y Manolo, de escasos recursos económicos que sobreviven como pueden en los arrabales de Madrid. Juan aspira a ser torero y sus amigos le financian su debut con dinero robado. Cuando uno de ellos muere tras robar a un taxista, la situación se complica. El debut de Juan resulta un fracaso y la policía lo reconoce durante el evento. El uso dramático de la tauromaquia empleada en la película es sintomático del intento de Saura de denunciar la falsedad de los mitos franquistas. El toreo es entendido aquí en conexión con las tendencias autoritarias del franquismo. La lucha de estos muchachos por salir de la pobreza es canalizada en la esperanza de que Juan pueda convertirse en un torero exitoso. Su fracaso cuestiona la creencia en sí mismos y en un entorno que les permita crecer y desarrollarse, así como desenmascara la poderosa maquinaria de represión del régimen. La caza aborda con crudeza las heridas no cerradas de la guerra civil. José, Paco y Luis, que combatieron en el bando franquista durante la guerra civil, se reúnen para una partida de caza en un coto. Un cuarto miembro del grupo, Enrique, un pariente adolescente de Paco, se une al grupo. José le pide un préstamo a Paco para solventar sus problemas económicos, pero Paco se lo niega. A medida que avanza la jornada de caza, aumenta las tensiones entre los miembros del grupo. Paco es alcanzado por un disparo mortal. Un cuarto miembro del grupo, Enrique, un pariente adolescente de Paco, se une al grupo. José le pide un préstamo a Paco para solventar sus problemas económicos, pero Paco se lo niega. A medida que avanza la jornada de caza, aumenta las tensiones entre los miembros del grupo. Paco es alcanzado por un disparo mortal de José. Luis trata de acabar con la vida de José atropellándolo con un Land Rover, pero este le dispara, aunque Luis logra disparar y matar a José antes de morir. Enrique, ileso, es ahora el único superviviente de la tragedia. La película plantea una relación entre la historia de la guerra civil española y la imaginación cinematográfica. Esto queda patente cuando descubrimos que el coto de caza fue un campo de batalla en el que lucharon los tres. En realidad, la película se rodó en un valle en el que tuvo lugar una batalla durante la guerra civil, similar a la descrita en la película. Otro ejemplo de esta tendencia es la presencia del actor Alfredo Mayo en la película. Mayo se hizo popular en los años 40 con sus personajes de héroe del bando nacionalista que luchaba contra las fuerzas de la República. El papel más significativo de su carrera, en este sentido, es quizá el de José Churruca, en la película Raza, dirigida por Sáenz de Heredia y que escribió el mismísimo Franco. En La caza, Alfredo Mayo interpreta a Paco, que parece una continuación de aquellos papeles de héroe nacional. La contrastada fotografía del paisaje árido, responsabilidad de Luis Cuadrado, fue ampliamente reconocida. El film recibió el premio a la mejor dirección en el Festival Internacional de Cine de Berlín. Elías Queregeta fue un productor que apoyó el trabajo de muchos de los grandes cineastas españoles. Sin duda uno de los grandes productores europeos, Queregeta contribuyó enormemente al desarrollo de la carrera de directores como Saura, Jaime Chavarri, Emilio Martínez Lázaro, Fernando León, Víctor Erize y su propia hija, Gracia Queregeta. El productor ya había participado en La caza. Su colaboración con Carlos Saura parece haberse consolidado con la película Pipermin Frappé, de 1967, una reflexión sobre los efectos psicológicos de la represión franquista. Julián, interpretado por José Luis López Vázquez, es un médico de mediana edad que dirige una clínica en Cuenca, asistido por una enfermedad tímida llamada Ana, que interpreta a Geraldine Chaplin. Un día conoce a la mujer de su amigo Pablo, Elena, con la que se obsesiona y a la que cree haber visto antes tocando el tambor durante la Semana Santa de Calanda, lo cual a ella le parece imposible. Al ver que Elena no muestra gran interés por él, Julián vuelve su atención hacia su asistente en el laboratorio, Ana, a la que convence de vestirse y actuar como Elena. Humillado por una broma de Pablo y Elena, Julián decide vengarse. Los convence de visitar su casa de campo donde los envenena. Después lleva los cadáveres a un coche que empuja por un precipicio para hacer que el asesinato parezca un accidente. Regresa entonces a su casa de campo donde encuentra a Ana vestida como la mujer de Calanda. La idea de la película surgió durante el viaje que Saura realizó con su admirado Buñuel a Calanda, la localidad de origen de este. Durante la ceremonia de los tambores en la Semana Santa, Carlos Saura recuerda haber visto a una mujer misteriosa golpeando los tambores. El proyecto de Piper Minfra P también tiene sus deudas con Buñuel con respecto a la escena primera y parte de la concepción del personaje de Julián. La escena de los tambores parece una relectura de la primera escena de la película El de 1952 que realizó Buñuel en México. Los protagonistas de ambas películas pertenecen los dos a la clase media conservadora católica y aunque con diferentes patologías los dos presentan obsesiones irremediables. A esta película seguirán otras, todas muy recomendables, como Estrés, 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 de 1968, El jardín de las delicias, de 1970, y Ana y los lobos, de 1972, en las que Saura continúa su trabajo de radiografiar los males psicológicos de la sociedad franquista intentando a la vez burlar a la censura. Estrés, 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 1968, analiza los problemas malitares de Antonio y Teresa en una España cambiante a la que no han sabido adaptarse. El jardín de las delicias, de 1970, surge como una crítica de la parálisis psíquica de toda una generación. Narra las vicisitudes de un hombre de mediana edad que ha perdido la memoria. El film está cargado de metáforas sobre la represión franquista y reflexiona sobre la relación entre memoria e historia y la intromisión del pasado en el presente. Ana y los lobos, de 1972, se alza como una crítica de la familia burguesa bajo el franquismo. La historia daría paso a una continuación, en 1979, mamá cumple 100 años, en la que Rafaela Aparicio interpreta a la matriarca de este mundo autorreferencial y cerrado. La consolidación internacional de Carlos Saura llegaría con la Prima Angélica, de 1973, que consiguió el premio especial del jurado en el Festival de Canes. Escrita en colaboración con Rafael Atcona, Saura nos muestra las memorias de un hombre de mediana edad y de su coqueta Prima Angélica, de la cual estaba enamorado cuando tenía 10 años. Esas memorias descubren un pasado reprimido y hacen alusión a una etapa desaparecida de la historia nacional. La guerra civil, como la recuerda un niño de padres republicanos. Hay aquí sin duda un cuestionamiento patente de la historia triunfalista del franquismo, ya que retrata lo que Paul y Lee ha denominado como el exilio interior, una condición mental en la que los sujetos se ven apartados de los suyos y obligados a vivir en un entorno cuyos valores molares no comparten. Las reacciones adversas a la película, algunas haciendo uso de la violencia, como el robo de dos rollos de la película por desconocidos enmascarados, en una de las salas de proyecciones del Festival de Canes, ayudaron al filme a entrar en la conciencia pública de una manera sin precedentes. Cría Cuervos, de 1975, también premio del jurado en el Festival de Canes, representa a Ana, Ana Torrent, de 9 años, que vive con sus dos hermanas y su tía, encargada ésta de la educación de las niñas desde que sus padres murieran. Ana vive en un mundo en el que el presente está poblado de fantasmas, especialmente el de su madre, una pianista que dejó su carrera al casarse con su esposo militar y a la que extraña visceralmente. En su mundo sórdido de fantasía y realidad, Ana cree ser la responsable de la muerte de sus padres, a los que ayudó a morir, así cree ella, con un veneno que guarda en un bote. Hábilmente construida y editada, la película parece aludir a los traumas emocionales de los que crecieron durante el franquismo. También se ha dicho que el filme refleja la ansiedad de las generaciones más jóvenes del franquismo que tuvieron que esperar a que el dictador muriera para que el país dejara atrás su brutal y represor pasado. Por último, destacamos en este módulo la película Elisa Vida Mía, 1977, considerada por muchos una de las obras maestras del director aragonés. Luis, interpretado por Fernando Rey, un escritor mayor, decide retirarse a su casa de campo para escribir una narración con recuerdos y reflexiones. Pronto lo visita su hija Elisa, Geraldine Chaplin, que acaba de separarse de su marido y a la que no veía desde hace años. La relación entre padre e hija se hace cada vez más ambigua, especialmente cuando el contenido del libro que Luis está escribiendo comienza a formar parte de la trama y de esta manera asistimos a momentos imaginarios de la vida de Elisa. La trama de la película refleja un cambio en la actitud general de Saura hacia el cine. Muerto franco, el realizador reconoce que se sintió liberado de ciertas responsabilidades sociales aquel séptimo arte. Es entonces cuando comienza a explorar otro tipo de experiencias que dejan atrás sus reflexiones sobre el franquismo y que aluden a experiencias culturales distintas. Estas experiencias no están, sin embargo, desligadas de aspectos de la cultura española. Es ahora cuando Saura se siente libre de explorar las muchas maneras de ser español en el mundo. Referencias al tema del destino del gran teatro del mundo de Calderón de la Barca, el subjetivismo estoico del criticón de Baltasar Gracián o la afirmación del individualismo en Garcilaso de la Vega recorre en el filme. En el siguiente módulo observaremos la evolución de Carlos Saura durante los años de la democracia. Veremos cómo aumenta su interés por explorar el ser español a través de personajes del pasado como Goya o Buñuel y a través de las diferentes manifestaciones musicales del país. Termina aquí este módulo, primera parte sobre Carlos Saura. Gracias. 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 Gracias.